¡Hola! ¿Cómo estás? El día de hoy traigo para ti la reseña de la nueva Honor MagicBook X14. Una computadora ideal si eres estudiante o buscas renovar tu equipo para el home office o simplemente buscas un equipo de cómputo que te sirva para un uso diario y constante, esta es tu laptop ideal. Vas a poder realizar todas las tareas básicas y además de vez en cuando jugar alguno que otro juego competitivo. A continuación te cuento más a detalle sobre el funcionamiento de esta computadora. ¡Comencemos con el unboxing! Primero te voy a mostrar el empaque. Viene en una caja de cartón totalmente lisa con la silueta de la computadora y las letras de Honor en color azul, algo muy característico de la marca. Del otro lado también incluye las letras de Honor y la advertencia de que puede contener algunos productos inflamables. Vamos a comenzar a desempacarla y... Una vez que extraemos nuestra computadora, con sumo cuidado y retiramos las protecciones, además de sacar una segunda cajita de cartón que viene incluida en nuestro portafolio, que va a tener el instructivo, el cargador y el cable USB tipo C para que nosotros podamos mantenerla siempre con batería mientras la estamos utilizando. Esta computadora la vamos a encontrar en dos colores diferentes, gris espacial o plata místico. La verdad es que me gustó muchísimo el gris espacial, ya que le da como algunos tintes elegantes y al mismo tiempo tiene un ligero tono azulado, lila, que va a hacer que destaque bastante por un diseño premium. Con un peso de 1.38 kilogramos va a ser muy fácil de transportar. La podemos llevar en cualquier mochila, bolsa de mano o un morralito. También si buscas algo más discreto porque vas a ir a una zona un poquito peligrosa o vas a estar en constante movimiento, la puedes introducir en un folder. A continuación te voy a enseñar cómo es que esto es posible. Aquí tengo mi folder. Y una vez que meto mi computadora y lo guardo, lo puedo guardar en la mochila sabiendo que no va a llamar la atención y que además gracias a que tiene un grosor de 15.9 milímetros es muy muy fácil de transportar y muy práctica. Hablemos de los puertos. En el lateral derecho incorpora USB y entrada de 3.5 milímetros para que podamos conectar cualquier dispositivo de audio. Y en el lateral izquierdo nuestro USB tipo C, un LED de notificaciones, USB y también un puerto HDMI. El puerto USB tipo C se puede utilizar para conectar algún smartphone y compartir información más rápido o algún gadget o dispositivo que tenga este tipo de entrada. Pero también es el puerto por el que vamos a cargar nuestra laptop. Este es nuestro cargador tal y como podemos ver es muy similar a los cargadores que utiliza Huawei. Y el cable USB es cable USB tipo C a salida USB tipo C. Por lo tanto es muy práctico, es muy similar al de los smartphones y a lo mejor ya no requeriríamos de cargar tantos cargadores si vamos a utilizar nuestra laptop. Ya que con este bastará para que carguemos todo. Con este y con nuestros dos cubitos, el del smartphone y el de nuestra computadora. En la parte frontal vamos a encontrar dos micrófonos. Esto va a permitir que cuando tengamos alguna videollamada o actividad en donde lo estemos utilizando, se puede escuchar el audio claro y fuerte. En temas de seguridad, esta computadora te permite iniciar sesión escaneando tu huella digital. Una vez que la colocas, inicia. La velocidad de respuesta es bastante rápida y al mismo tiempo nos va a permitir mantener segura nuestra información y nuestros datos. La pantalla es de 14 pulgadas. Con un acabado mate no tiene ningún cristal al frente, por lo tanto vamos a poder disfrutar del contenido que estemos viendo o lo que estemos trabajando sin tener que preocuparnos por la cantidad de luz que va a haber en el ambiente o porque algo se vaya a reflejar y ya no nos permita apreciarlo correctamente. Y al momento de abrirla, lo que vamos a encontrar entre las teclas F6 y F7 es nuestra cámara web ubicada en la parte de abajo para mayor seguridad y privacidad. Esto podría resultar en algunas ocasiones un poquito incómodo, ya que todo el tiempo nos vamos a ver así. Comiendo buscar la postura ideal para poder utilizarla. Si no, también existe otra solución y es utilizar tu smartphone como cámara web y esto te lo puedo enseñar si ustedes gustan y lo dejan en comentarios en algún video posterior. Con una resolución de 1920 x 1080, tiene varios niveles de brillo. Nuestro teclado es bastante ergonómico si estamos trabajando y realizando diversas tareas en nuestra MagicBook Honor X14. Nos da opciones de retroiluminación en dos tonalidades distintas, por lo que no importa la hora o la oscuridad en el lugar en el que estás trabajando, tú vas a poder ver las teclas adecuadamente sin necesidad de una lamparita extra. Touchpad es de tamaño promedio, tiene una velocidad de respuesta bastante amplia, además de que funciona con todas las características que ya Windows nos ofrece. Vas a incorporar un procesador Intel Core i5 de décima generación. Incorpora Honor Magic Link, con el que necesitas un dispositivo de última generación, ya sea Huawei o Honor, para poder conectar tu smartphone y poder tener aquí la pantalla de tu smartphone mientras estás trabajando, compartir algunos datos y archivos o simplemente utilizarlo como una cámara web. Otra característica de PC Manager es que nos va a permitir de manera oficial poder actualizar nuestros controladores. Un poquito más acerca del audio. Las bocinas se encuentran ubicadas en la parte inferior de nuestra computadora, sin embargo, así se escucha el audio en un escenario real. Muchas gracias, María Gómez, muchas gracias. Gracias, qué bueno que te gusta muchísimo. Una noche, Kojana. En cuanto a la carga de la batería, con 10 minutos, cuando tienes una emergencia, tienes que salir rápidamente con tu computadora y realizar tareas muy básicas. Con 10 minutos de carga es más que suficiente. Sin embargo, si vas a realizar tareas un poco más robustas, sí te recomiendo esperar a que se cargue en una totalidad del 100%. La batería también tiene una duración promedio entre 9 y 10 horas, dependiendo de las actividades que estés realizando. Mientras actividades que consuman más recursos de tu computadora estés realizando, puede llegar a durar de 3 a 4 horas. Es una computadora básica, así que nos va a soportar lo que viene siendo paquetería de Office, navegar en Internet, publicar y todo. Si tú la quieres usar de manera más profesional, esta no es tu computadora ideal. Sin embargo, sí soporta el realizar streams, estar jugando algunos videojuegos no tan pesados como Age of Empires, Forza, entre otros que puedes encontrar también disponibles en la tienda de Microsoft Store a través de Xbox. Y si tienes Xbox Game Pass Ultimate, bueno, pues puedes acceder a distintos juegos que seguramente tu computadora va a soportar y si no, también te lo va a avisar la misma aplicación. Podemos estar trabajando con varias apps al mismo tiempo, editar en Photoshop, editar en Premiere. Es posible con esta computadora Honor. No hacerlo de manera profesional, pero sí para poder sacar algunos contenidos. Es ideal, ya que lo vamos a poder realizar rápidamente, no se va a laggear nuestra computadora y va a realizar nuestras tareas eficazmente. Ahora llegó la hora de las conclusiones. Si ustedes me preguntan si la recomendaría, sí, sí recomiendo esta laptop Honor MagicBook X14, ya que realmente pudo desempeñarse muy bien en todas las tareas. Lo estuvimos usando durante los últimos 4 programas de Una Noche con Shanna y funcionó de manera eficaz. Pudimos streamear, pudimos jugar en algunas ocasiones en la computadora mientras estaba realizando el stream y no hubo ningún problema. Obviamente en un uso diario y constante podría presentar algunos problemillas. Por eso es que te digo que si lo vas a hacer de manera profesional, esta computadora no, pero te puedo recomendar algunas otras. Simplemente es una computadora que te va a sacar de apuros, te va a servir para el home office, el regreso a clases y para algunas tareas un poquito robustas. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides suscribirte a este canal, regalarme puñitos arriba, activar las notificaciones en la campanita y además seguirme en todas mis redes sociales donde parezco como Shanna Hazuki.